Había una vez, dos veces. Una se llamaba una vez y otra se llamaba otra vez. Una vez y otra vez formaban la familia a veces. ¿Qué comía y bebía de vez en vez? ¿Me vais siguiendo? Es que estáis un poco oscuras y no me las calas. Voy a empezar de nuevo y esta vez el tirón y que Dios nos quille con frisa. Había una vez, dos veces. Una se llamaba una vez y otra se llamaba otra vez. Una vez y otra vez formaban la familia a veces. ¿Qué comía y bebía de vez en vez? Los imperios dominantes eran siempre y nunca. Que como podéis imaginar, odiaban a muerte a la familia a veces. Ni siempre ni nunca podían tolerar que los a veces existieran. Siempre no podía permitir que una vez viviera en su reino. Porque siempre no puede vivir como una vez porque entonces siempre deja de ser. Y nunca, nunca no podía tolerar que otra vez viviera con él. Porque nunca no puede vivir como una vez. Y menos esa vez es otra vez. Pero una vez y otra vez se pasaban el día molestando a siempre y nunca. Y así fue. Hasta que siempre la hacejo en paz para siempre y nunca, nunca más la volvía a molestar. Y una vez y otra vez se pasan el día jugando. ¿Qué me ves? Pregunta una vez. ¿Qué no ves? Responde otra vez. Y así se la pasan felices de vez en vez. ¿Qué ves? ¿Qué me ves? Y siempre fueron una y otra vez y nunca dejaron de ser. A veces. Moraleja 1. A veces es muy difícil distinguir entre una vez y otra vez. Moraleja 2. Los nunca hay que decir siempre. Bueno, a veces sí. Moraleja 3. Los siempre y los nunca los imponen los de arriba. Pero abajo aparecen los molestos una vez y otra vez. Que a veces es otra forma de decir los rebeldes y de vez en vez los diferentes. Y moraleja 4. Nunca vuelvo a contar un cuento como este. Y yo siempre cumplo lo que digo. Bueno, a veces no. Gracias. Gracias.